hola amigos buenas noches cómo están ustedes bienvenidos al 2020 2020 este es un año bisiesto es un año empezamos una nueva década en fin va a ser un año maravilloso porque porque nosotros lo decretamos porque nosotros decidimos que sea un año maravilloso cada quien tiene que decir este 2020 ese 2020 como lo quieran llamar ustedes va a ser maravilloso en lo profesional en lo personal en lo familiar un éxito total para cada uno lo único que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos y decir esto tiene que ser este año bueno tenemos que empezar el programa espero que las piezas navideñas y las del año nuevo y han sido maravillosas y han sido muy lindas para ustedes les hice llegar mi saludo navideño hemos estado nosotros de vacaciones unos días ya nuevamente retornando al programa con mucha fuerza bueno vacaciones entre comillas porque la verdad que estuvimos trabajando para lo que se viene este año en el programa de sami no y bueno haciendo queriendo hacer muchas cosas más algunas cosas ustedes las han visto en el fanpage otras las tenemos ahí guardaditas para ponerlas poco a poco en lo que viene de los meses siguientes y en estos días por supuesto pero como les dije yo espero que hayan pasado unas lindas fiestas y ahora empezamos recargadísimos el día de hoy tenemos una invitada ella es sandra lópez ella nos va a contar qué es lo que hace porque ha venido el día de hoy al programa también continuaremos con la secuencia de mirta mujeres que inspiran no tiene también con una súper invitada va a conversar también un ratito conmigo cinco minutitos vamos a entrar ahí antes de su secuencia dentro del programa sami vamos a conversar qué es lo que quiere hacer mirta también este año con nosotros pero el día de hoy quiero comentarles el día de hoy hemos venido como le dije recargados en el programa no para hacer cosas nuevas tanto empresariales pero también queremos este año apoyar un poquito más en el tema de los feminicidios este año que acaba de acabar el 2019 hemos terminado con 169 muertas mujeres de diferentes edades de diferentes ciudades no ahorita con mi invitada vamos a hablar un poquito más de estadísticas un poquito más de números que yo los tengo acá en mi pauta pero quiero adelantarles que hemos terminado con el número 169 es un índice muy alto ha abatido el récord les cuento de los últimos 10 años en nuestro país y ha abatido el récord dentro de la parte sur de nuestro de nuestro continente entonces tenemos que tomar un poco de conciencia y isami este año va a ser una un siempre va a estar apoyando tratando de apoyar a estas mujeres bueno a las que murieron lamentablemente con mucha pena ya no podemos ayudarlas no pero quedan como le dije en algún momento en mi programa quedan más de 900 huérfanos es un número muy grande y estos niños y adolescentes van a crecer sin papá porque debe ser preso no todos los casos porque les cuento y se los dije en algún programa de los 169 feminicidios solamente ocho hombres están presos juzgados el resto ni siquiera se sabe dónde están no están no habidos 100 900 y pico niños y adolescentes huérfanos de padre porque el padre está no habido o en la cárcel porque no tienen madre porque falleció en manos de sus propios padres no en muchos de los casos porque todos son han sido enamorados novios pero el tema es de que esos chicos van a crecer desprotegidos emocionalmente porque pueden ser criados por los abuelos por los hijos pero emocionalmente van a estar en cero los chicos la verdad entonces a mí lo que quiere es unir a gente y ya lo hemos conversado con algunas asociaciones también les presenté a la fe en a latinoamericanas con fuerza emprendedora que se viene con fuerza este 2020 no para hacer algo por ellos y el día de hoy tenemos a sandra lópez como le dije hace un momento que vamos a hablar un poco de por qué a veces las mujeres permitimos algunas cosas porque las mujeres de si no decimos basta porque las mujeres la palabra correcta no sé si es aguantar muchas veces ahora en la mañana yo escuchaba en la televisión no pero es que a ella le gusta el golpe lo decían en la televisión lo decía una periodista no pero es que a ella le gusta el golpe no es que ella se deja no es que es una fresca y no este aguanta el marido porque no trabaja y no sabemos lo de nadie la verdad a lo mejor es cierto lo que decía esta periodista x pero a lo mejor es simplemente son frases que nosotros a veces lanzamos sin saber el por qué porque siempre hay un por qué pero sandra lópez nos va a ayudar a descubrirnos un poquito el por qué a veces nosotros las mujeres permitimos esto porque no nos queremos un poquito más porque no decimos basta ya y que no haya feminicidios que este año 2020 no llegue al número récord que ha terminado con 169 mujeres muertas por manos de los esposos de las exparejas de los novios de los convivientes todos han sido agresiones de parejas no y por ahí me imagino yo sandra me ayudará a decirme que ha sido quizás una falta de comunicación una falta de cariño una falta de respeto una falta de amarnos nosotras mismas una falta de crianza de estas personas que vivieron en círculos viciosos no lo sabemos así que en un momentito más ella nos ayudará a un poco a saber el por qué de esto no y ese y el programa sami va a venir un poquito en todos los programas venir un poquito hablando de esto para que las mujeres y no solamente las mujeres sino los varones también nos escuche y entiendan porque a veces el barón no justifico pero a veces el barón es bien varón viene tan cansado de la oficina o del trabajo y dice no quiero escuchar a los niños no quiero escuchar problemas pero es parte de la vida para eso asumieron vivir en familia para eso asumieron casarse y vivir en pareja y tener formar un hogar y eso trae todo trae que los niños lloren en la madrugada lo escuché hace un poquito en la televisión también que decía año no quiero escuchar cuando el niño llora no y cosas así tenemos para contar un montón pero la verdad que cuando uno asume tener una relación de a dos hay que hay que recibirlo con lo que viene como siempre digo una mochila de diferentes tamaños de diferentes colores todos tenemos una mochila así que bueno nos vamos a un pequeño corte comercial espero que se sigan conectados con sami y continuamos con el programa ya regresamos hola soy amparo delgado y por muchos años trabajé con mucha dedicación en diferentes instituciones pero sentía que cada año que pasaba dejaba mi familia en segundo plano mis hijos crecían y no podía disfrutar con ellos de aquellos momentos tan importantes sólo tendría parte de los fines de semana para compartir con mi familia un día escuché de forever living una empresa mundial que promueve la salud a través de productos de primera calidad emprendí en el network marketing con forever y desde entonces tengo más tiempo para pasar con mi familia además puedo compartir salud no tengo que preocuparme por ascensos ni tampoco por aumento de sueldo mis finanzas las controlo yo húndete a forever y no pierdas la oportunidad de vivir y compartir con las personas que más amas hola soy amparo delgado y por muchos años estás analizando un negocio y no cuentas con presupuesto para contratar un profesional que maneje tu contabilidad nombre es susana tu día seo fundadora de corporación ya en y el día de hoy te quiero invitar a participar de esta mentoría exclusiva que hemos diseñado para emprendedores como tú para que aprendas a manejar la contabilidad de tu negocio y puedas crear el proceso contable que éste necesita nuestra mentoría consta de cuatro clases presenciales de una hora y media cada una en la cual vamos a desarrollar todas las inquietudes que tú necesitas saber para que no caigas en problemas con su nat y no lleves tu negocio al fracaso antes de haberlo iniciado gracias a sami magazine llévate la primera consulta de manera gratuita llamando al 961-528773 no pierdas más el tiempo y comienza a crear el proceso que tu negocio necesita regresamos amigos con sandra lópez ella es una amiga de muchos años en una compañera de turismo y hace unos años decidió cambiar el rubro ser una coach emocional energético evolutivo y transformacional cómo está sandrita muy bien sami bueno agradecerte por tu tiempo espacio agradecer también a todos sus oyentes y feliz y contenta de verte y estar aquí compartiendo contigo sí sandra mira cuando yo te llamé yo te dije yo tengo que conversar con sandra y entrevistarla porque porque primero quiero que nos cuentes el que es lo que tú haces pero cuando decidí llamarte no que a veces nos comunicamos pero no muy seguido pero decidí llamarte porque yo dije creo que es la persona indicada a que nos ayude un poquito a comprender lo que ha pasado en el 2019 hemos tenido 169 feminicidios de mano como dije al ingreso del programa de mano de enamorados novios convivientes esposos exparejas inclusive y estamos en un en un como se llama en un número muy alto no ha subido la cifra del 2018 al 2019 han sido 19 mujeres más de los cuales como dije 900 huérfanos que es un buen número de muchachos de todas las edades y también es el 85 por ciento de los casos como dicen es un contexto de pareja no pero en ese momento dice la onu en el mes de noviembre quiero comentarles un poquito la onu dijo en noviembre del 2019 que el país que este país tuvo una de las cifras más bajas en la región ok una cifra yo dije hace un momento un poco más altas de este delito dice que el 2018 en una tasa de 0.8 feminicidios por cada 100 mil mujeres la verdad que esto es altísimo y este la cifra más alta en los últimos 10 años dice no la verdad que tendría para comentar un poco más de lo que uno encuentra en información pero este antes que empecemos anda contigo quiero por favor decirle a los amigas no amigos también yo les quiero preguntar si ustedes conocen algún persona que esté pasando por un problema de violencia familiar los invito a comunicarse al 9 6 7 2 31 109 ahí los vamos a poner en la pantalla y hazme por favor 96 72 31 109 si conocen en alguno algún familiar que esté viviendo porque le podemos dar no somos expertas nosotros creo yo en el poder aconsejar porque también tenemos nuestras vivencias pero creo que podemos siempre la comunicación nos ayuda así que ya saben 96 72 31 109 si conocen algún caso y nosotros podamos ayudarle el día de hoy con sandra lópez sandrita primero que es lo que haces tú bueno yo fluyo con la vida así de simple y sencillo he aprendido a un poco a hacer las cosas que me apasionan que me hacen sentir plena que me hacen elevar todas mis energías bueno nos conocimos en turismo y fue una hermosa etapa y la sigo integrando pero ya los viajes desde otra perspectiva no un poco más integrando este camino de conciencia bueno como toda mujer que ha empezado este camino en algún momento creía yo que la felicidad era la que me atribuía el entorno pero al final me di cuenta que siempre había en mí un vacío internamente que no se llenaba con nada no porque tenía he trabajado con grandes corporaciones desempeñado grandes cargos pero igual tenía mis hijas pero había igual dentro de mí había algo algo que me faltaba y es así que empecé este viaje tan hermoso hacia mí misma no para auto descubrirme para reconocer que tenía temas emocionales que por sanar pendientes y un poco comprender todo este bagaje que me hacía muchas veces crear una realidad totalmente ajena lo que yo quería manifestar no llenas de abusos llenas de violencia llenas de frustración llenas también de carencia en algún momento financiera entonces todo eso me permitió a mí llegar ahora donde estoy y ya desde hace años vengo acompañando a muchas mujeres que por colación traen a la pareja traen a los hijos traen a sus propios padres en un poco facilitarles un poco esta comprensión de que la vida y que todo lo que nos pasa es responsabilidad de nosotros y que mientras no asumamos este rol vamos a seguir dependiendo del entorno y diciendo él tiene la culpa ella tiene la culpa y desde este punto muchas veces nosotros no vamos a poder cambiar lo que pase afuera no solamente podemos cambiar en nosotros desde adentro para que nuestra parte interna genere desde el punto ahora en el camino que estoy que hablo de la mucho de la energía y de la vibración si yo estoy en plenitud conmigo misma me amo tal y como soy y me acepto voy a traer eso por vibración exacto pero hay quiero que cortarte santa disculpame que te cortes pero ahí es donde viene el tema pienso yo tú me diría si estoy errada que como saber si me amo como saber si yo puedo ser más como saber si tengo las fuerzas o como identificar que soy una víctima que yo misma no soy la víctima claro pero porque yo misma me creo la víctima porque es muy fácil hacerse la víctima no claro entonces como dices tú la culpa la tiene el esposo la familia el entorno como identificar realmente decir ok sabes o como identificaste es tú cuáles fueron los los puntos para decir no no estoy plena me falta claro mira primero quiero comenzar diciendo de que todos los seres humanos somos almas o espíritus de alguna forma que venimos de una fuente creadora no porque alguien creó todo este universo entonces que es le llamamos dios no dios haré krishna el que resuena de cada ser entonces este punto venimos todos desde esta energía divina sí que es una energía que viene materializada a través de este cuerpo sí entonces nosotros estamos en esta vida experimentando la vida humana pero para yo verme necesito saber cómo es que yo estoy fluyendo de alguna forma y el entorno es lo que me va a hacer ver a mí por ejemplo los conflictos que todos tenemos en la vida porque como es eso todos en algún momento tenemos conflictos son hermosos reflejos de lo que yo estoy vibrando y que está requiriendo ser visto por mí sí por ejemplo cuando yo te hablaba de que me sentía vacía era de que yo sentía de que todo lo que hacía era en modo lucha entonces no había plenitud en lo que hacía había frustración había rabia había enojo entonces yo probablemente estaba en la oficina y había una situación y automáticamente de repente entraba en frustración y era porque no estaba en plenitud entonces pero ese momento es el perfecto para que yo me pueda dar cuenta qué cosa hay en mí que estoy generando este entorno que me genera digamos esta frustración ahora quiero comenzar ya hablando un poco en el plano terrenal que nosotros de 0 a 7 años vamos recibiendo una programación o sea nacemos somos niños y no hay conciencia como la que tenemos ahora y nuestra primera fuente de alimentación a nivel mental son nuestros padres sí entonces lo que yo he visto de la relación entre mi papá y mi mamá de la relación que yo he tenido con mi madre de la relación que yo he tenido con mi padre me lo llevo a la vida y esta relación y este aprendizaje emocional mental vibracional lo empiezo a manifestar en mis relaciones porque cuando hablamos de violencia hablamos de violencia en todos lados que en algún lado detona sí y ese detonante es el que me hace ver a mí qué tan violenta estoy siendo yo y ahora uno dice pero por qué soy violenta porque en algún momento aprendiste ese modo de violencia por eso a veces decimos son círculos viciosos somos el reflejo los padres repetimos patrones exacto repetimos patrones y uno también se da cuenta porque yo te reconozco a veces como dice esto el tema de frustración estás en oficina y no salen las cosas como tú quieres no cuando a veces uno es perfeccionista porque uno cree a veces que yo sé más que todos o yo si no lo hago yo no lo hace bien nadie no entonces llega un momento de frustración y te llenas de ira y el primero que se te cruce lo atacas de una u otra manera que casi siempre es verbal no claro es que hemos nacido con aprender de pequeños nos dicen tú tienes que luchar la vida es un sacrificio la vida no es fácil entonces tú te grabas esa información y creas experiencias de vida que refuercen esa digamos ese patrón ese programa ahora muchas veces no hay conciencia sami porque qué pasa yo desde niño no sé lo que es el amor entonces encasillan muchas veces la inconsciencia de los padres porque nadie va a desearle obviamente transmitir la información a los hijos hace que el amor sea una estructura entonces como yo sí en una etapa de aprendizaje yo veo a mi padre que le dice a mi madre por ejemplo eres una tarada entonces yo tomo en mi mente en mi subconsciente que es donde se almacena toda la información ok amar es insultar entonces yo tengo que buscar a alguien que me insulte porque así es el amor me entiendes o sea y vas creciendo con esa enseñanza así es bueno me consigo enamorar un esposo que me va a insultar y para mí es normal porque mi casa lo hacía así es así es entonces los patrones transgeneracionales se van jalando no y se van manifestando en la vida sobre todo en la vida de pareja yo digo la pareja es el mejor instrumento para nosotras autoconocernos y ver cómo es que estamos vibrando y ver qué historias estamos siendo de cierta manera leales porque muchas veces de repente no es mamá y papá sino es la percepción que yo tuve acerca de quién era el padre de la casa porque de repente vivía con el abuelo la mamá y el abuelo entonces el abuelo maltrataba a la mamá exacto son los ejemplos de la casa así es un tío no porque a lo mejor no tuviste papá así es el referente y también ahí viene el tema del abuso sexual muchas veces así es y mira justamente hablaba hace poco en bueno en la parte cuando hacemos sanación de útero que todos de alguna forma hemos sido abusados sexualmente si bien es cierto no puede ser en un campo digamos a nivel coito pero por ejemplo cuando somos niñas pequeñas de un año dos años nos enfermamos nos llevan al médico y cuando es algo grave vienen un montón de personas y te empiezan a tocar bueno en grande también es una cosa espantosa estás ahí alrededor todo el mundo te mira claro entonces ahí hay un abuso sexual porque claro tú sientes que están transgrediendo tu campo físico sino que a veces muchas veces vemos como que significado en la parte física digamos del tocamiento o del coito pero en realidad todos de cierta forma venimos a sanar ese abuso por eso es que hay muchas mujeres que no entienden por qué tienen tanta rabia no porque claro y más como dices tú no tú estás ahí en un lugar estás totalmente vulnerable indefensa y vienen personas incluso una una paciente me decía sandra mira que tan certero yo estaba hace unos años mal y claro venía estaba en una clínica y venía a un practicante no a tocarla no entonces yo me sentí transgredida y elegí que está haciendo no lo que pasa que yo estoy examinando y de ahí me dice no lo que pasa que él el médico es mi ayudante y yo decía pero yo que es mi cuerpo y me sentí tan agredida y en ese momento sentí el enojo entonces todo eso se acumula exacto y lo acumula como tú dices dentro de tu cuerpo que en algún momento explota así es y muchas veces exacto se manifiestan enfermedades no sabes cómo explotar y llega a ser quizás hasta un cáncer no porque generalmente te agarra por la parte más vulnerable por el tema de las defensas se te bajan y pueden terminar un cáncer así es lo que pasa es que muchas veces hay miedo no porque hay bueno muchas personas que han crecido bajo esta idea mira hasta la religión puede influir tanto cuando hablamos de un dios te va a castigar eso es malo no ese es el problema que cometemos los papás porque como dijiste esto hace un momento a ninguno nos enseña a ser papás porque nuestros papás tampoco quisieron hacernos daño pero también nos enseñaron así no toques esto porque dios te castiga come la comida porque viene el cuco y te va a llevar entonces tú vas creciendo cuando esas cosas tú las replicas cuando tienes niños que tú crees que es lo normal así es así es pero ya perdóname que te interrumpa pero ya en esta generación se dan cuenta los chicos que dicen no y ahora ya está cambiando un poco sí ahora sí digamos un poco a nivel energía los padres conscientes los que estamos un poco ya en este camino de observando las cosas la madre la función de la madre es la que nutre al hijo no por eso es que cuando nace el bebé lo primero que hacemos es sostenerlo en el seno entonces y cuando hablamos de nutrición hablamos de el amor del amor así como eres sin estructura así no tú tienes que tener tu pelito paradito para amarte porque si no no te amo porque crecemos con esa idea también empezamos a des a rechazar a los hijos y no lo vemos siéntate bien cállate no llores y más aún en el hombre porque aquí quiero ser también abrir un poquito más el panorama ese hombre violento viene de una de una madre que no lo supo sostener es verdad porque somos muy machistas las mujeres decimos no es un tema machista mentira nosotros somos las primeras nosotros somos las creadoras de la vida exacto entonces cuando nace el varoncito la niña es la reina no lave los platos no hagas esto no hagas el otro pero en la época de nosotras porque ahora yo creo que ya todos hacen pero este vamos al tema del niño que no llores porque los hombrecitos no lloran así es no si te pegan pega así es entonces vamos creciendo vamos haciéndolos crecer estos niños con esas ideas entonces llega un momento que claro si alguien te insulta das un golpe claro y dicen no si alguien te hace daño le pegas entonces que pasa en una relación de pareja la mujer hace algo que no le agrada al hombre el hombre inconscientemente recuerda en la parte reptil mi mamá me dijo que si alguien me daño yo golpeo y es automático entonces por eso si te das cuenta pero qué pasó no lo que pasa es que él me pidió que le sirva la comida y yo no quise no lo que pasa es que yo no hice esto y él se puso se molestó claro porque tiene el patrón inconsciente claro porque él simplemente actúa por instinto porque el hombre es más instintivo exacto y ahí viene también en que la mujer tiene que haber tener una como yo siempre digo casarse o empezar en pareja son dos mundos diferentes son dos educaciones completamente diferentes dos costumbres dos ideologías dos cosas diferentes que se van a unir así es y a veces no hace en el engranaje se atraen de alguna forma por alguna vibración de alguna forma hay una vibración que los une y cuando hay violencia de alguna otra manera esa mujer ha recibido violencia o ha aprendido a relacionarse de la violencia no que es donde yo siempre toco más no más allá del otro porque el otro lo que se haga la justicia lo que importa soy yo como mujer, ¿qué hay en mí que estoy generando esta vibración de violencia que hace que yo atraiga a este hombre? De repente conmigo misma, porque a veces la energía es tan fuerte, si tomáramos esa conciencia, es por decir que de repente yo me transgredo físicamente, cuando de repente quiero dormir, quiero descansar y estoy ahí en el modo lucha, no, es que tengo que hacer esto, que tengo que ser el otro, o hago cosas para satisfacer a otros, ¿no? Por ejemplo, a veces pasan las mamás con los hijos, ¿no? Que vienen cansadas y tienen hijos mayores, ¿no? Y dicen, no, que yo tengo que entender a mis hijos, pero te estás transgrediendo. Y luego viene el marido, ¿no? O los hermanos. En fin, todo el conjunto familiar, entonces uno siempre le da prioridad porque dice, es mi familia, es mi niñito, es mi no ser que, entonces como dice, sí, pues, y creo que todos lo hacemos. Así es. O lo hemos hecho en algún momento de la vida. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, un poco, para retomar un poco lo que hablaba de esta energía arquetípica que traen los padres, entonces la madre da el amor incondicional, da la aceptación, da el valor, el respeto a ti como ser existente, de que tú eres un ser valioso. Ya el existir en esta tierra ya te hace un ser importante, ¿no? Que era lo que hablabas antes. ¿Cómo saber? El hecho de estar aquí en esta tierra ya es, ya es, ya es importante, ¿no? Porque no podemos, digamos, el universo sabe perfectamente lo que hace. Si nos manda a esta tierra es porque hay algo que vamos a aportar. Eso sí. Creo que uno a veces no lo entiende. Claro, por el programa, porque si de pequeño te dicen, no vales, eres sucio, qué cochino, eres igual a tal, x, y, entonces yo voy aprendiendo eso. No sirvo, no valgo, no soy valioso, todo el mundo me tiene que rechazar, todo el mundo me tiene que maltratar, abusar de mí, abandonar, porque esos son programas que vamos tomando. Entonces yo de adulta me lo llevo a la vida. O sea, tanto el hombre como la mujer. Todo el hombre como la mujer, porque esto es igual. Y en el caso del padre, el padre es el que nos da la energía de fuerza, el decir, no, basta, el que nos permite ir a esta parte desconocida. Por eso es que antes, mayormente cuando una niña, vamos a tocar un poco el tema alineado a lo que estás compartiendo, montaba una bicicleta, el papá estaba atrás cogiéndola y, papá, ya, sí, hijita, dale, 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 ya, y la soltaba. Entonces la niña experimenta la seguridad del padre y segura el vacío, porque no sabe lo que va a pasar, ¿me entiendes? Entonces cuando nosotros estamos con esa energía de fuerza, tenemos esta capacidad de decir, esto no, no, no va, esto me está transgrediendo, no va, ¿sí? El padre es el que nos estimula a dar ese paso al vacío, decir, no, acá yo no estoy bien, acá no me hallo en plenitud, no, no, estoy desconectado, yo le llamo a la plenitud el espíritu de Dios, el espíritu de la energía divina, ¿no? Que estamos en paz, que estamos brillando y encendidos con la luz. Entonces desde este punto, el padre es el que nos da esa vibración, ¿no? Y nos da esta energía sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para tener fuerza, para ser constante, para ser perseverante, para estar siempre motivada con lo que yo estoy haciendo. Exacto, entonces lo que tendríamos que es comentarles que los que van, los varones, que van a ser papá y los que todavía les falta mucho, aprendan un poco lo que está diciendo Sandra, porque quizás vienen de patrones o de familias disfuncionales, no sé si la palabra correcta será disfuncional, pero inconscientemente, ¿no? Porque no, como dijiste tú, en ningún momento creo que ninguna mamá, ningún papá quiere hacer daño, hay algunas excepciones que sí lo hemos visto en la televisión y en el mundo, pero yo creo que en general todas las mamás queremos a nuestros hijos y los padres también. Es que pasa muchas veces, perdón que te interrumpa, que cuando la madre tiene algún tipo de violencia hacia el niño es porque el niño le está haciendo un espejo de una herida que la madre no ha sanado, o el niño le está proyectando de repente la imagen de alguna pareja a la cual ella ha rechazado, también es, aunque no lo creas, es inconsciente, o sea, ella puede, tú puedes decir, sí, yo quería hacerle daño a mi hijo, pero en el fondo ese niño le estaba proyectando a ella un dolor, porque no estamos acostumbrados a tratar con el dolor, siempre andamos rechazando a esa parte. Porque ahí viene, tu comentario viene un poco a las mujeres que asesinan a sus propios hijos. Claro, claro. Que en muchos casos ellas también han muerto y en muchos casos se han envenenado, pero bueno, se han salvado. Claro. Que debe ser terrible, me imagino, la conciencia. Y hay patrones también de muerte en la familia. Exacto, y como dices tú, ella inconscientemente algo le dijo, tienes que matar a tus hijos porque quizás le decía recordar algo que no quería, no sé, no sé qué justificación. Incluso, hermosa, incluso pasa de que hay una lealtad inconsciente al clan familiar, ¿no? Las mujeres del clan no debemos tener hijos. O sea, cada caso, como decías tú, qué importante lo que acabas de decir hace un momento, cada ser humano tiene una historia. Es diferente. Entonces tenemos que abrir la historia, porque lo único que hacemos es activar muchas veces más violencia, o sea, tratar a ese ser humano que ha sido como un ser, era un ser de luz, o sea, nadie viene con, digamos, cuando nacemos a esta tierra, ¿cómo somos? Dios mío, recordemos, o sea, somos seres puros, pero el entorno nos va un poco formando. Y entonces ahí también, vuelvo a repetir, y afirmo lo que tú has dicho, que viene el tema de los padres, porque cuando eres hombrecito, no juegues con las muñecas porque vas a ser gay, o no juegues con los carritos porque vas a ser hombre. O no me abraces, no me besas. Exacto, no la ves a besar en la boca porque eres una niña, el papá. Cosas así, entonces tú vas creciendo con esas cosas. Y de verdad, lo que decía un doctor en la televisión también, que nosotros de los cero a los cinco años somos puros, y bueno, tú decías a los siete, pero somos completamente puros, no sabemos si somos hombres o mujeres. Así es, somos puros, claro, somos seres conectados con luz. Exacto, no sabemos qué sexo inclusive tenemos, sabemos que somos mujeres porque la mamá nos dice, tú eres una mujercita, bájate la falda, que no te vean cuando haces la pila. Cosas así, ¿no? Por eso tú sabes que eres mujer, porque si no, realmente no sabríamos si somos varones o niñas. Así es, y es que en realidad nosotros tenemos energéticamente las dos energías, porque con eso nos equilibramos, porque imagínate si siempre fuéramos muy dulces, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio para que yo tenga la fuerza, por ejemplo, para tú, tus proyectos, ¿no? Que también compartes esa dulzura a través de ese carisma que compartes en la radio, pero también tu fuerza para tus proyectos. Entonces, ahí estás equilibrando ambas energías que le llamamos nosotros la masculina y femenina, que están dentro de nosotros, ¿no? Y que después, como dices tú, ya vas un poco reconociéndote. Ay, Sanita, tengo un montón de preguntas que hacerte y la verdad que el tiempo se fue volando. Me encantaría que vuelvas a venir en otra oportunidad porque este tema es tan largo. Nosotros habíamos dicho, vamos a hacer unas preguntas, ayudando un poco, pero va saliendo el tema, como tú me decías, va a ir a salir. Es que es bien profundo. Es bien profundo. Es bien profundo. Y la verdad, que ojalá, amigos, que lo que pongamos nosotros modestamente a traer el conocimiento por experiencias muchas veces, por experiencias de otras personas que nosotros las reflejamos y las podemos compartir, por supuesto, sin decir nombres, ¿no? Este, les pueda servir, como decía yo hace un momento, a los chicos que van a ser papás, entiendan un poco a las mujeres que quizás han vivido en un hogar violento y no se vuelva a repetir el patrón. Le pongan un poco de conciencia y digan, no quiero repetir lo que yo viví, ¿no? Así es. Con golpes, qué sé yo, para nuestros hijos. Así es. Y de verdad, que tendríamos para hablar horas de horas. Sanda, cuéntame, ¿qué talleras estás por hacer? ¿Vas a hacer? Bueno, este viernes estoy haciendo una meditación que es algo un poco más suave, donde también vamos a trabajar un poquito de liberación emocional de lo que es la relación con el padre, mira que no es casualidad, un poco para sanar un poco esa energía y ya empezar nosotras a activar justamente la fuerza, el incentivo y la seguridad de que nosotras ya somos plenas. A veces buscamos al hombre fuerte, violento, inconsciente. Es el reflejo del padre, a veces, ¿no? Buscamos al esposo que se parece al papá. Así es. Y sobre todo porque en el fondo quiero sentirme segura, quiero buscar a alguien que me dé seguridad, economía, seguridad física, seguridad emocional. Y nos olvidamos de que eso ya está dentro de nosotros. Entonces, este viernes lo que hacemos es elevar un poco esa energía donde yo me pueda sentir sostenida. Y cuando esté con mi pareja, simplemente compartir lo que soy y no demandar lo que necesito. Y la próxima semana tenemos un taller de sanación de la niña interior también, que vamos a hablar un poco las tres marcas emocionales que nos afectan a nosotras como mujeres en la etapa adulta y los típicos personajes que a veces nos enfrascamos y no nos damos cuenta. Qué interesante eso. Y vamos sanando eso. A lo mejor soy una mujer muy fuerte, pero en el fondo soy muy débil. Así es. Me imagino que por ahí va. Así es. Así es. Todo es una proyección de lo que llevamos dentro. Y también hacemos dinámicas de sanación y un poco de conciencia para volver a tomar la energía, ¿no? Recuperar este poder energético de empoderamiento de amor. Y yo creo que sana, exacto. Yo creo que sana, lo más importante también es nosotras mismas darnos cuenta, ¿no? Así es. O sea, es que sé que estoy mal, voy a cambiar, ir al lugar adecuado para que me ayuden. Así es. Y poder seguir, porque a veces no somos solas, es todo un entorno familiar. Así es. La vez pasada, yo entrevisté hace unos meses atrás, entrevisté a una chica, que fue a un curso de sanación de mi niña interior, ¿no? Y ella decía que ella maltrataba a sus hijos, le iba mal en el trabajo. Y entonces, gracias a Dios, ella se dio cuenta. Fue a este curso, a este taller y cambió el chip. Así es. Pero hay que darse cuenta. Así es. Y tomar la responsabilidad, ¿no? Como dices tú, ¿no? Porque a veces nos quedamos en la niña herida. Entonces, desde la niña herida voy a buscar siempre al papá y a la mamá que me sostengan fuera, sea pareja, amigos, quien fuera, ¿no? Y a veces no son los cocolos correctos. Así es. Así es. Sandra, qué pena que te tengas acabó el programa contigo, la secuencia contigo. De verdad, espero tenerte próximamente para poder seguir hablando un poquito más de esto. ¿Dónde te podemos ubicar para, invita a los amigos para que vayan a los talleres? Bueno, pueden ingresar a la fanpage Alma Libra de Mujer by Sandra. Ahí hay mucha información. A todas las mujeres y hombres también porque en realidad siempre el canal de sanación y de apertura de conciencia está abierto para todos. Y recuerden siempre observar su mundo. Si quieren saber qué es lo que realmente puede estar suscitando, miren a su entorno. Ese es el mejor espejo para ustedes para que puedan reconocer cómo es que están vibrantes. Desde ahí, tomar la responsabilidad del adulto que somos y hacer los cambios necesarios. Venimos a ser plenos, prósperos y abundantes en todas las facetas. Gracias. Así es. Y algo, acotando algo a lo que tú dijiste. Nosotros, y yo tengo esta frase que siempre digo, estamos en el hoy. Es hoy. No hay mañana. Es hoy. Hoy tenemos que hacer las cosas porque nosotros deseamos hacerlas, porque queremos cambiar, porque queremos ser felices. No hay mañana. Ya no hay retroceso para nada. Así que, gracias Andrita por tenerte y conmigo regresamos en un momentito más con Mirta en Mujeres que Inspiran. ¿Estás analizando un negocio y no cuentas con presupuesto para contratar un profesional que maneje tu contabilidad? Nombre de Susana Tubías, CEO fundadora de Corporación Jaén y el día de hoy te quiero invitar a participar de esta mentoría exclusiva que hemos diseñado para emprendedores como tú, para que aprendas a manejar la contabilidad de tu negocio y puedas crear el proceso contable que este necesita. Nuestra mentoría consta de cuatro clases presenciales de una hora y media cada una, en la cual vamos a desarrollar todas las inquietudes que tú necesitas saber para que no caigas en problemas con su NAT y no lleves tu negocio al fracaso antes de haberlo iniciado. Gracias a Sammy Magazine, llévate la primera consulta de manera gratuita llamando al 961-528-773. No pierdas más el tiempo y comienza a crear el proceso que tu negocio necesita. Hola, soy Amparo Delgado y por muchos años trabajé con mucha dedicación en diferentes instituciones, pero sentía que cada año que pasaba dejaba a mi familia en segundo plano. Mis hijos crecían y no podía disfrutar con ellos de aquellos momentos tan importantes. Solo tenía parte de los fines de semana para compartir con mi familia. Un día escuché de Forever Living, una empresa mundial que promueve la salud a través de productos de primera calidad. Emprendí en el Network Marketing con Forever y desde entonces tengo más tiempo para pasar con mi familia. Además, puedo compartir salud. No tengo que preocuparme por ascensos, ni tampoco por aumento de sueldo. Mis finanzas las controlo yo. Úndete a Forever y no pierdas la oportunidad de vivir y compartir con las personas que más amas. Hola. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Mira Flores te quiere. Tu radio, cada día mejor. Sonido clarito en tu radio. La esquina de la alegría. Y ahora, una mirada diferente. No hemos cambiado. Seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935. Ahora en todas tus redes sociales. Mira Flores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Hola amigos. Regresamos acá en el programa de Sammy Magazine. Acaba de irse Sandra López. Espero que les haya ayudado un poquito lo que nos ha comentado. Y por supuesto, dándole la bienvenida a Mirta en Mujeres que Inspira en el 2020. ¿Cómo estás Mirta? Calurosa. Ese calor está terrible. Así que hay que cuidarnos con los rayos solares. Porque estamos en 25 grados, 24 grados. A pesar que no hay mucho sol, pero hay bastante bochorno. Sí, y además estoy como que muy contenta, muy emocionada. Para mí la verdad es que cada vez que empiezo es como que me entran los nervios. Nuevamente digo, ¿qué voy a decir? Pero la verdad es que lo más bonito es lo que tú me enseñaste o lo que hice, Manuel. No, fluye y sé tú misma. Así es que ahorita estoy emocionada por lo que se viene. Sí, hay que fluir. La verdad que nosotros somos, como digo yo, somos referentes hacia el público. El público nos sigue. Pero somos tal cual igual que ellos. No hacemos nada diferente. Igual que ustedes, vamos a divertirnos, vamos a comer, vamos a la playa. En fin, hacemos lo mismo que hacen ustedes. Vamos al mercado, cuidar a los hijos. Pero somos un referente porque necesitamos apoyando a que ustedes puedan crecer y a seguir empoderando a mujeres. Tú trayendo cosas nuevas. ¿Qué estás trayendo una coach por ahí? Hoy día estoy trayendo a dos chicas, las cuales una de ellas, Miluska, pasó a los 25 años por un proceso de piromialgia muy, muy fuerte. Teniendo la vida que muchos a veces sueñan. Ya había ingresado a medicina, ya estaba en la mitad de su carrera, pero de un momento a otro dices, ¿qué le cambia? Se le cambia. Y empezó, dejó su ritmo, bajó. Y entonces empiezas a cuestionarte, a frustrarte, pero luego ella pudo dar vuelta. Así es que no se lo pierdan que va a estar súper interesante. Claro. Además, es algo que más o menos lo que estuvimos hablando en la secuencia anterior con Sandra, que en qué momento nosotros darnos cuenta de lo que podemos cambiar. Exacto. ¿No? Y bueno, como decía ella, bueno, venimos de patrón. En el caso de tu invitada, bueno, un tema de salud. Pero no se hizo la víctima. Mejor dicho, no se victimizó ella misma, a pesar de tener un problema X de salud. Dijo, voy a salir para adelante. Y así como ella, hay muchísimas mujeres, ¿no? Pero también, perdón que te diga, pero sí tuvo su tiempo de víctima. O sea, como todos, creo que tenemos un periodo donde decimos, ¿por qué me pasa a mí? Sí, esas cosas. Bueno, es lo típico. Hasta que luego despertó. Claro, pero lo importante es que despertó. Porque ella pudió quedarse ahí, continuar, siendo la víctima, por supuesto, claro, que era un problema de salud. Pero no salir y decir, bueno, sí, tengo un problema de salud, pero voy a salir adelante. Voy a avanzar hasta lo que se pueda. Como dije yo hace un momento, es hoy, no es mañana. Es hoy. ¿Qué se viene para el 2020? Bueno, justamente los planes que tenemos para mujeres que inspiran es muy bonito. La verdad es que ustedes saben que el último martes de cada mes traemos a hombres inspiradores. Pero ahora vamos a hacer la secuencia dividido en tres capítulos. Vamos a ver, uno es inspira innovación, inspira emprendimiento y ahí inspira reinvención, ¿no? Entonces, justamente, personas que normalmente se dedicaban a una cosa y ahora están haciendo algo totalmente diferente, diferente a lo que estudiaron, diferente a lo que estaban pronosticados a hacer y es reinventarse, estudiar nuevamente, hacer un cambio. Innovación, personas que están trayendo novedades en lo que es nuevas herramientas que nosotros desconocemos. Y es bonito enterarse que son de mucha ayuda. Y el otro es inspira emprendimiento para todas las mujeres, la fuerza femenina que en Perú estamos en número uno en emprendimiento femenino. Qué bueno, qué bueno que vengas renovada, qué bueno que vengas con nuevas cosas. De verdad, Mirta, te felicito porque al vernos unidos, haber hecho esta alianza, que tengamos la secuencia de mujeres que inspiran dentro de Sammy, es un apoyo. Es un apoyo para que la gente que nos ve, no solamente las mujeres, sino los hombres, sigan creciendo y sigan aprendiendo. No, como dices tú, siempre nos reinventamos. Todos creo que en algún momento nos reinventamos. Además del cabello. Además del cabello. Nunca, no sé si te acordarás del programa que hice cuando cambié de luz por lo que dijo el presidente del Congreso. Ah, sí, 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 ese fue el primer programa que yo vine. Sí, sí, nos encanta la peluquería, ya lo sabemos, pero igual es que es reinventarnos siempre en todo. Como yo también, hoy día he venido con luz diferente, ¿no? Estás súper guapa. Ay, muchas gracias. Venimos renovadas. Hacemos todos unos días de vacaciones, entre comillas. Sí, hemos tenido más o menos 14 días para pensar. Para pensar y seguir trabajando, porque todas hemos trabajado en casa haciendo notas a lo que viene el 2020. Yo les quiero contar, para ya despedirme yo, porque se queda Mirta con ustedes en la secuencia. Venimos nosotros, Sammy, venimos y te comprometo así públicamente, porque ya lo hemos hecho con mujeres líderes, con la FEN y con muchas asociaciones que queremos hacer este año, poder ayudar, ayudar a que el feminicidio aminore este año. Bueno, en el 2019 terminó con 169 mujeres, 900 niños y adolescentes huérfanos. De los 169 agresores, solo 8 han sido juzgados y 4 presos y el resto está no habido. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco. Yo creo que con lo que tú haces, a través de tu secuencia, con lo que yo hago, y no solamente nosotras dos, sino muchas referentes, poder ayudar a estas mujeres, como decía Sandra, venimos de hogares disfuncionales, venimos con historias raras, con mochilas de diferentes tamaños y colores. Y lo que queremos hacer es este año, y Sammy se va a enfocar también, es un poquito dentro del programa, ayudar. Ayudar a que la mujer diga, basta, y que los hombres y mujeres que van a ser papás aprendan a que los hijos, hay que no ser las mujeres tan machistas con los hijos. Tú que tienes hijos varones, yo tenía un hijo varón también, y no llores porque eres hombrecito, no esto, no lo otro. Claro. Entonces, hay que cambiar nosotros, porque nadie nos enseñó a ser padres, ni a nuestros papás tampoco. Pero al final y al cabo, todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Exacto, la equidad te empieza en casa. Exacto, y la verdad es que qué bonito, porque es como que para no trabajar las mujeres cada una por su lado, sino articularse y ayudar a las más vulneradas, ¿verdad? Sí. Y como dicen, lo principal es darle esas herramientas para que la mujer nuevamente pueda surgir y brillar como la hermosa flor que es. Yo creo que una mujer segura es como que es una mujer que no va a dejar maltratarse. Claro, y aparte de eso, es todo un entorno familiar, porque no te dejan maltratar tú como mujer, pero eso le vas a enseñar a tus hijos, porque si no, viene a ser lo mismo. Es un círculo vicioso. Te tengo que dejar. Sí, antes que te vayas. Mira, esto que acabas de decir, el otro día vi una frase que me encantó, que es, puede que vengas de una familia tóxica, o de repente tus papás no han sido, pero depende de ti la familia que ahora formes. Entonces, como tú dices, a todo nivel trabajar, y ahora esas mujeres que están formando su nueva familia, ¿qué legado quieren dejar a sus hijos? Gracias por permitirme igual continuar contigo aquí en Sammy Magazine. No, claro que sí, tú sabes que Sammy Magazine te está viendo crecer, y te felicito, porque de verdad, siempre te veo, cada martes te veo algo diferente, y me encanta, me encanta, y como te lo dije en un principio, cuesta, pero va a llegar un momento, porque yo también empecé así de cero, y ahí vamos a decir, guau, qué bien lo hago, y para adelante, y todos los días a volver. Y me la voy a creer, me la voy a creer. Yo me creo una diva, mentira, no lo soy, pero me la creo, porque tengo que salir con fuerzas y con ganas. Y no solamente yo, como el programa, como referente, tú como referencia, sino en general, todas las mujeres tenemos que creérnosla para decir, sí podemos. En el rubro que sea, zapatos, ropa, en la casa, como mamas de casa, una mamas de casa es una regia en el sentido de que es un hogar, es un administrar hogar, es terrible. Y las que administran hogar y encima trabajan, son doblemente, este, doble aplauso para ellas. Y así está. Mirta, muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte para que vayas a sus invitar. Ya venimos con sus invitar. Chao. Conmigo, hasta la próxima semana. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés, te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa, que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación, es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital. Cambia su propuesta cotidiana. Porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital. Desde hace 84 años. Formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook. Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram. Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia. Desde hace 84 años. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere. Tu radio. Cada día mejor. Sonido clarito en tu radio. La esquina de la alegría. Y ahora, una mirada diferente. No hemos cambiado. Seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935. Ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital. Cambia su propuesta cotidiana. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí. Yo ya está. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy día, el primer martes de este año, estrenando programa de Mujeres que Inspiran 2020. Estoy con dos chicas hermosas de 2020 también. Y que las tuve hace más o menos dos meses, creo. ¿Verdad? Como tres meses. Tres meses, cuatro meses. Las tenemos. La verdad es que el programa de hoy día está súper, súper bonito. Tengo a Milusca Hoyos y a Alejandra Cabero Ibuz. Ambas son fundadoras de una escuela de coaching transformacional que se llama Elígete. Pero como es aquí tradición, no vamos a hablar mucho de la escuela de repente, pero sí vamos a hablar de qué es lo que hizo que ustedes se junten y armen esta escuela. Cada una pueda presentarse. Ahí las chicas las están viendo. Hay muchas personas de verdad que quieren saber cómo es que ustedes están ayudando a personas ahora. Milusca. Elígete. Pueden hablar. Pues nos hemos quedado engatusadas y enamoradas del programa y de tantas mujeres tan valientes, poderosas como nosotras, que también inspiran. Porque cada mujer, cada persona, cada hombre o mujer en el mundo pues se inspira. Sea lo que sea que haga en el mundo, todos se inspiramos. ¿Qué fue lo que a mí me llevó a formar Elígete? Hace muchos años pues yo estaba pasando por una etapa muy, muy, muy difícil y muy complicada. Era un tema de salud y no sabía qué hacer. Llegó a mí la idea de llevar un programa transformacional de coaching y liderazgo. Y lo llevé. Y a partir de ahí mi vida pues fue distinta. De hecho nunca pensé tener una empresa propia. Nunca imaginé que me iba a volver coach, que iba a ser parte de las personas, que iba a apoyar a personas para que crezcan, para que desarrollen su potencial. No me imaginé que iba a ser aquellas personas que se paraban en una sala a poder facilitar un espacio para hacer transformación en el mundo. Y bueno, después les voy a contar mucho más de mí, de Ale, de Elígete, de lo que hacemos, de lo que se trata. Ahorita le doy el paso a Ale para que les cuente. Gracias. Gracias. ¿Cómo fue, Ale? ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí nuevamente. Mi caso fue un poco diferente porque yo pensaba que estaba bien, que en la vida tenía todo, el pack completo, el esposo, los hijos, la casa, el perro. Pero había como un vacío, una sensación de ir por la vida sin sentido. Entonces, llega a mí, alguien me habla del proceso transformacional de coaching y liderazgo. Al comienzo como que no quería, ¿no? Tú dices, no, esas cosas no son para mí, no las necesito. Pasa mucho. Pero, sí, llegó un momento en que no me sentía bien, no estaba completa, no me sentía llena, teniendo aparentemente todo. Y bueno, entré y fue pues un antes y un después, ¿no? Me di cuenta que eso que necesitaba llenar no lo iba a encontrar afuera, sino dentro mío. Fue un viaje espectacular. Gracias, gracias por permitir otra vez compartir y nuevamente compartir esa experiencia. Que la verdad es que sé que muchas personas que ahorita nos están viendo, de repente alguna está pasando por una situación similar. Y yo, por ejemplo, no sabía, ignoraba qué exactamente era fibromialgia. Mi mamá, cuando se enteró que debió entrevistar mi loca, me dice acá, tenemos una vecina en Huánuco que está pasando por eso. Ha pasado, creo que por procesos, no sé si de infidelidad o un tema de duelos de su hermano, esas cosas. Y luego de lo que era una mujer súper segura, súper activa, le ha empezado a dar el tema de la fibromialgia, que es que, dice que te duele hasta el pelo, creo. O sea, te duele todo. Exacto, te duele absolutamente todo. No te puedes ni parar de la cama, yo no me podía ni parar de la cama. Y está súper medicada. Ahorita no sé cuántas pastillas y todo el rato la pasa dormida. Pero en un estado de que decía, o sea, ¿por qué a mí? Sí, exacto. Entonces, ¿algo así te ha pasado? Por favor, comparte a esas personas que no sabemos o no sabíamos de qué se trata. Sí, de hecho la fibromialgia es una enfermedad muy común. Antes no era tan conocida, hoy sí. Entonces, seguro muchas de las mujeres, muchas de las personas que me ven, que nos ven, o conocen a alguien, o han escuchado por ahí, o tal vez la estén teniendo, la estén llevando. Y en cualquier parte del Perú. En realidad, sí, a mí me pasó lo que me estás diciendo. Lo que le está pasando. Sí, 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 sí. Yo estudié medicina humana. Y pues, yo tenía ese futuro prometedor que era muy hábil, bueno, sigo siendo hábil en la medicina. Y me encantaba mi carrera. El tema es que de pronto apareció la fibromialgia, me la diagnosticaron y yo físicamente ya no podía rendir. Ya no podía con las guardias, ya no podía con simplemente levantarme temprano. A veces me paraba de la cama y así como me paraba a dos pasos, me caía al piso porque no sé qué pasaba con mis piernas y me dolían, no me sostenían. Pero así constantemente me paraba, me caía al piso. Tomaba 15 pastillas al día. Wow. Y yo decía, no sirvo para nada, soy una inútil, otra vez ya la malograste. Esas frases yo las puedo repetir porque las pude identificar después. En ese momento yo no me daba cuenta que me las decía. Y eso es muy importante porque no solo con la fibromialgia en general. Con todas las cosas. Con todas las cosas. Con cualquier cosa que pase en la vida nos decimos muchas cosas, pero no nos damos cuenta. Y eso me pasaba a mí. Y si tomaba 15 pastillas al día, ahora ya no. Y estaba muy frustrada, negativa, renegada de todo. Mira, ahora la vemos. La verdad que creo que la sonrisa no se te borra de la cara. Sí. Es una energía total, todo el tiempo. No te creería que me estás contando que has pasado por toda esa adversidad. Sí, sí. Perdí muchos amigos, muchas personas. Muchas personas no me creían. Eso es muy importante porque no solamente tienes dentro de tu cabeza todo lo que tienes. que te dices, sino todo lo que te dicen afuera. O sea, además como no se ve. Como no se ve porque físicamente no tengo nada. No se ve que de repente estoy con muletas. Aunque sí hay personas con fibromialgia que sí están en silla de ruedas o que sí andan con bastones. No se veía. Entonces era mucho más frustrante. Y más aún me frustraba yo porque no podía ejercer mi carrera como quería. Entonces, ¿quién era tu máxima torturadora, tu mayor torturadora? Eras tú. Era yo. Era yo. Y estoy segura que esto nos pasa a muchas personas. Exacto. No solamente a nivel de misterio ambiente. En el caso tuyo, Alejandra, ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue eso que también hizo que no te sentirás conforme a pesar de que dijiste que tenías el paquete completo, la vida perfecta, ¿no? El esposo, los hijos, de repente, y el perrito me dice. Hasta el perro. ¿Qué es que empezó a darte cuenta que te sentías vacía, lo que dijiste? Yo creo que, hoy lo sé, jalamos heridas de la infancia, ¿ok? Jalamos como una mochila pesada y nos vamos postergando, ¿sí? No nos hacemos cargo de nosotras o nos hacemos las fuertes, las valientes, pero las heridas están ahí, como una mochila. Y esa mochila es como una mochila, pues, de piedras o, más aún, de papas que llevas con el pasar de los años y en algún momento no solo ya te pesan un montón, sino que esas papas ya se pudrieron. O sea, ya se convirtieron en tocos para todos los guanuqueños. Para todos los guanuqueños ya saben. Sí, ya. Y ya huele mal, ¿no? Ya huele mal. Eso quiere decir que ya no te sientes tan bien contigo misma. Ya las cosas que te daban alegría y felicidad ya no te dan. Entonces, reventó algo dentro mío, pero algo que yo venía cargando desde la infancia por no haberme hecho cargo. Por no habernos hecho cargo. Y eso nos pasa muchísimo, sobre todo a las mujeres, a los hombres también. Mira, a las mujeres. La verdad es que estoy agradecida por, hay 22 personas viéndonos en vivo, la verdad es que yo estoy agradecida. Porque creo que es algo, el tema que elegimos para hoy es qué hacer cuando no te sientes conforme o te sientes que no puedes más con tu vida. Entonces, en el caso de ti, Minuja, que fue por una enfermedad, una dolencia física o emocional, y en el caso tuyo como una inconformidad de tu vida, ¿cuál creen que haya sido ese primer paso, o sea, para que ya decidan elegirse a ustedes como prioridad? Bueno, en mi caso fue, pues, o sea, yo creo, yo podría decirte que toqué fondo. Toqué fondo y con la pregunta de qué me pasa, ¿no? ¿Qué me pasa si lo que tengo es maravilloso, pero no me siento bien? Y, bueno, fue un acto valiente empezar, tomar la valentía de entrar a un proceso transformacional. Fue un acto de valentía, de, ok, voy por mí. Exacto. Y en el caso de Miluska, recuerdo que tú dijiste que prácticamente fuiste obligada por un amigo, ¿verdad? Sí. O sea, sí fui obligada porque a mí lo que me pasaba era que yo no estaba contenta con mis resultados, no estaba contenta con lo que yo estaba viviendo, no estaba contenta perdiendo amigos, o que me critiquen, o yo misma criticarme. No estaba contenta, pero no me daba cuenta que no estaba contenta, no me daba cuenta que no me estaba gustando, no me daba cuenta que tenía que hacer algo porque si no iba a empeorar. Yo no me daba cuenta de eso. Yo seguía viviendo mi vida como en un automático, como en un, sí, sí, bueno, a mí me tienen que entender porque yo estoy enferma. Yo vivía pensando que el mundo tenía que entenderme, que tenía que estar para mí, porque como yo había apoyado a tantas personas, de pronto, pues, apóyenme a mí. Entonces, vivía peleada con todos, por lo tanto, resistiendo lo que me estaba pasando. Entonces, no me daba cuenta que realmente requería algo. Y es así como sucedió lo que tú me dices. Una muy, muy, muy buena persona, muy buena amiga de la universidad, que nos conocemos desde los 17 años, ella ya estaba llevando este programa. Y como cuando algo es maravilloso para ti y funciona, lo quieras compartir con la gente que amas, ella fue por mí, conversó con mi papá, me hicieron corralito en mi cuarto, en mi casa, en mi intervention, sí, se sentaron y me hablaron bonito primero, pero como yo no quería, porque yo tampoco quería, no, que no sé qué, renegando, no quiero, no quiero, no quiero. Me empezaron a subir el tono hasta que el que puso ya la batuta fue mi papá, pero bien firme, lo que hizo no quiero, es que no se quede. Ya, está bien. Entonces, realmente sí fui obligada. Primer día del primer, del básico, del primer día, del primer todo, de mi programa transformacional. Nunca más me fui hasta el día de hoy que puse una empresa que se dedica a brindar lo que yo recibí alguna vez y también me convertí en coach. Y vivo de esto que también es mi pasión, es mi vida y me encanta. Y ahora eres una medicina que sale el alma. O sea, eres una medicina que sale su profesión, pero que va dando el alma. Así es. Chicas, entonces podríamos decir que ese primer paso es darte cuenta que algo no está mal y que necesitas ayuda. Claro. ¿Verdad? Bueno, esto se trata un poco de mirar cuáles son los resultados que tienes en tu vida. ¿Ok? Porque Milus ha contado cómo le iba a ella, con eso de la fibra, cómo me iba a mí, pero ¿cómo nos va? O sea, ¿cuáles son tus resultados? Por ejemplo, ¿cómo están tus relaciones de pareja? ¿Cómo están las relaciones con tus hijos? ¿Cómo está la relación con el dinero? O con tu propia vida. O con tu propia vida. Claro. ¿Cómo estás? Si hay algo en tu vida que no está como tú quisieras, pues tienes hasta la obligación de no postergarte y de mirarte y de trabajar en ti. Eso quiero que me cuenten ahora. Los minutos, como siempre, son crueles cuando estamos en vivo. Muchas personas me preguntan, ¿qué es lo que hicieron? O sea, ¿a dónde fueron? O ¿a dónde puedan encontrarlas? O sea, la verdad es que es bonito cuando uno se siente identificada con lo que ustedes están viviendo y transmiten esperanza porque verlas sonreír, verlas tan activas como están hoy día, como han llegado, con una sonrisa que no les cabe en el rostro. La verdad es que para mí es asegurarles a las personas que están viéndonos que sea lo que sea que estén pasando, no se aíslen, porque eso es un error que muchas cometen. Busquen apoyo. Busquen apoyo. Y sea aquí a través de Elígete, que es una escuela que va a empezar un proceso de tres meses el 31 de enero. Así es. O a través de la persona que, pero no dejen de regalarse, ¿no? Porque eso es en prioridad. Cuéntenos, por favor, de Elígete. Ok. Bueno, Milus y yo somos socias del programa transformacional de coaching y liderazgo Elígete. Estamos súper contentas porque vamos a la visión 9, este 31 de enero. Estamos muy entusiasmadas porque este 2020 es un año de muchos cambios. Es un año de 20 sobre 20. Y esta visión que empieza el 31 de enero, que es un proceso que dura aproximadamente tres meses, está con una carga, una energía increíble, ¿no? Y para aquellos que quieran conocer o disipar todas las dudas, porque, por ejemplo, cuando ustedes les propusieron hoy anda, también no es que creían al toque. Mañana creo que van a ofrecer, mañana miércoles, una sesión de coaching grupal gratuito. Sí, así es. Cuéntenos acerca de eso, por favor. El día de mañana a las 7 de la noche en Miraflores vamos a trabajar en una sesión de coaching grupal. Es entrada libre. Solo para 20 cupos, ¿verdad? Sí, 20 personas. De hecho, ya vamos por las 10 personas. ¡Wow! Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con una meta. Una meta que siempre han querido lograr, solo que hasta el momento no tienen el resultado que quieren. Entonces vamos a ver qué está pasando con eso. Qué pasa que no lo están logrando, qué los impide llegar a lograr su meta. Y vamos a hablar mucho más de lo que es el programa de transformación. Y además, mediante esta sesión de coaching grupal, ustedes van a poder gozar un poquito de lo que hacemos dentro del programa. Un poquito. Un cachito. Sí, es así de grande. Y es muy profundo, intenso, poderoso, literal. Por eso nos llamamos coaches transformacionales, porque literal se transforma la vida de la gente. Y no solo porque lo he visto durante todos estos últimos 7 años que he estado en el coaching, sino porque por sobre todo lo vi conmigo. Y lo vi con las otras personas que vivieron conmigo el programa. Entonces, funciona. Mira, yo sé que funciona porque yo me puse a estoquearlas y dije, voy a ver qué comentarios tienen. Me gustaría leer uno. Sabina Palacios. ¡Qué linda, Sabina! La verdad es que no sé por dónde empezar. Uf, creo que agradezco infinitamente estar en Elígete. Ha sido para mí una bendición. Me cambió la vida. Este proceso transformacional me limpió. Y ahora veo con claridad mi realidad, mis sueños, mis metas y lo que quiero accionar. Y sé que el rediseño será permanente, que los buenos hábitos deben sostenerse para lograr la felicidad que entendí, que es realizar con pasión lo que uno elige. Gracias totales, Elígete. Y así la verdad es que hay varios comentarios que uno dice, wow, realmente esto funciona. Y de verdad les agradezco por estar ayudando a personas a nuevamente encontrarse y darse como prioridad. ¿Algo más que quieran mencionar? ¿Algún número donde puedan contactarlas? Bueno, nos pueden encontrar en la fanpage por Facebook o por Instagram. Es Elígete con dos i's. Elígete. Exacto. ¿Por qué con dos i's? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Sí. Yo recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Yo recuerdo que somos una parte individual, pero también formamos parte de una comunidad. Así es. Exactamente. Ya, entonces pasa la lección. Sí, no estamos solos aquí en el mundo. Venimos acompañados. Sin embargo, todo empieza por ti. Y en realidad ese es el lema de Elígete. Todo empieza por ti. Así es que chicos, todo empieza por ti. Mañana tienen la opción de visitarlas con una sesión de coaching gratuito. Ya les voy a poner como comentario para que puedan inscribirse gratis. Y este programa, por favor, no se lo pierdan. Es tres meses, comienza el 31 de enero. Los detalles ya, a los teléfonos que figuran en pantalla. Muchas gracias nuevamente. En este nuevo programa, la verdad, estoy muy agradecida porque continúen viéndonos. Les agradezco, chicas, nuevamente. Gracias. Gracias, Mita. Gracias. Con todo, mi amor, hasta el próximo martes. Ya. Nos vemos. Gracias. Gracias. Miraflores TV Digital cambia su propuesta cotidiana porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales.